Hola Fiatistis, más información para todos los fanáticos de Fiat, Mopar y Estelantis Recuerden suscribirse para que la tribu siga creciendo Cada día estamos más cerca de la marca de los mil suscriptores Así que si aún no lo has hecho, presiona el botón rojo debajo de este video Más fácil, imposible Después de varios avances, unas fotos por aquí, un video por allá, ya es oficial El nuevo tope de gama de Fiat Brasil llega al mercado Bienvenida Fiat Fastback Este modelo es el resultado del arduo trabajo de la marca Cuyo primer paso se vio en 2018 con el concepto Fastback Y que ahora nos trae este Coupé SUV Con un diseño más dinámico y la posición de comando Que es característica de las camionetas Está disponible en tres versiones La Udaz, Impetus y la edición limitada potenciada por Abarth Y viene con una amplia lista de características de serie Así tenemos sistemas avanzados de ayuda a la conducción Freno de mano electrónico, paletas de cambio en el volante Pantalla central multimedia de 10.1 pulgadas Y la plataforma de servicios conectados de la marca Fiat Connect Me Pero si optas por la versión limitada potenciada por Abarth Vas a poder disfrutar del motor Turbo Flex 270 Líder en potencia y torque en la categoría En cuanto a diseño, sigue la tendencia recientemente vista con el Pijote 408 Parece más un 5 puertas con altura extra El frontal es prácticamente el mismo de la pulsa BART Y donde marca las diferencias es de las puertas traseras hacia la parte final Donde la inclinada con puerta trasera da ese toque de deportividad al modelo Pero no hay que confundirse Es un vehículo cómodo y práctico Así tenemos que su maletero tiene capacidad de 600 litros Y si se reclinan los asientos traseros y se retira la cubierta del área de carga Esta puede llegar hasta los 1,087 litros A su vez impresiona con la capacidad de sus distintos espacios portaobjetos Unos 28 litros totales adicionales Incluyendo portavasos removibles y compartimientos secretos En el interior destaca el diseño envolvente de los elementos de la cabina Así como sus tapicerías con acabados embosados Y la disponibilidad de cuero ecológico y natural con bordados Para recalcar el carácter premium de este nuevo SUV de la marca italiana Si bien se enfoca en la deportividad Su despeje del suelo de 192 milímetros Y sus ángulos de entrada y salida de 20.4 y 21.2 grados respectivamente Permiten a la Fastback superar los obstáculos de la ciudad Y enfrentarse decentemente a dificultades en caminos de tierra Nuevas suspensiones con una mejora de la geometría delantera Permiten un centro de gravedad más bajo para aumentar la estabilidad A esto se suma su barra estabilizadora de mayor diámetro En el eje trasero tenemos mayor rigidez Lo que reduce el balanceo de la carrocería Nuevos amortiguadores permiten tener un mejor equilibrio entre respuesta y comodidad En cuanto a motores Comenzamos con el 1.0 Turbo Flex 200 Con potencia de 130 caballos de vapor y 200 newton metros de torque Con este pequeño pero potente motor La Fiat Fastback puede alcanzar los 100 kilómetros por hora desde parado en 9.4 segundos Y con un consumo reducido de combustible de 14.6 kilómetros por litro en carretera Pero si quieres más desempeño La opción es el Turbo 270 Flex Que entrega 185 caballos de vapor con etanol O 180 caballos de vapor con gasolina Y un torque de 270 newton metros Que es exclusivo de la versión potenciada por Abarth Ya aquí tenemos cifras como en 0 a 100 kilómetros por hora en 8.1 segundos Lo que lo hace de los más rápidos en el segmento hasta los 1.5 litros Y disfruta de la mejor relación peso-potencia de la categoría Con 7 kilogramos por caballo de vapor La Fiat Fastback tiene tres modos de manejo Normal para menor consumo y mayor comodidad Manual para más control Y deportivo para una respuesta más rápida Con este último toda la sensibilidad del auto cambia Para ofrecer una experiencia de manejo más conectada Con dirección más firme Mayor respuesta del pedal del acelerador Y un mapa más agresivo de la caja de cambios Combinado con la activación de la vectorización dinámica de torque Las versiones Turbo 200 vienen con la caja automática CVT Mientras que el Turbo 270 está conectado a una caja manual de 6 velocidades Los precios comienzan en los 129.990 reales Excepto Sao Paulo Para la Fastback Audaz Turbo Flex AT La Impetus Turbo Flex AT comienza en los 139.990 reales Mientras que la edición limitada potenciada por Abarth Comienza en los 149.990 reales En todos los casos se excluye a Sao Paulo Con este nuevo modelo Fiat deja clara su posición de líder en el mercado brasileño y suramericano Ofreciendo un portafolio de productos que responden a las exigencias del mercado Y subiendo el listón para la competencia Hasta aquí este video Ya saben que si quieren apoyarme No olviden suscribirse al canal Ya estamos muy cerca de los mil miembros de la tribu de Fiatisti Dale me gusta y activa la campanita para recibir las notificaciones de YouTube Y seas de los primeros en ver los nuevos videos del canal Cuídense mucho que todos hacemos falta Y nos vemos en la próxima entrega ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!